Mi nombre es Héctor Escudero, fundador de VEMUS. VEMUS es una plataforma tecnológica mediante la cual hacemos créditos en línea, de una manera muy rápida, muy cercana y sobre todo a bajo costo. A diferencia de otras empresas similares, en VEMUS crecemos de manera orgánica, lo que hace que tengamos una relación bastante cercana con nuestros clientes y nuestros clientes a través de una muy buena experiencia usando nuestros servicios nos recomiendan con otros clientes. En VEMUS todos los desarrollos son propios y con estos desarrollos tecnológicos hemos participado en la convocatoria de consolidación de negocios digitales lanzada por el Mintic en alianza con Apps.co, Créeme y Genia. Estamos muy contentos de poder participar en estos cuatro meses de aceleración en VEMUS.com. 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 VEMUS.com.